Donde yo vivo pago casi 2.000 dólares. 2.000 dólares de alquiler, de renta. Cada año esa compañía me está subiendo 85 dólares. Y 85 dólares si yo me atraso de pagar el mes, ahorita está bien difícil porque yo no ajusto, no alcanzo. No votabas, no votaste esta vez. ¿Hubieras votado por Donald Trump? No, no habría de ser. ¿Por Kamala Harris? Sí, sí.